El podcast de Alex Fernández, con Alex Fernández. Y hoy el podcast de Alex Fernández viaja porque no estamos en el estudio, nos encontramos en la bellísima región norestense, también conocida esta ciudad como Monterrey, la ciudad de las montañas, y estoy muy contento porque estoy en mi restaurante favorito de esta ciudad, que no le estoy cromando, chef, o sea, es... No parece. No parece, no, o sea, verdaderamente, y aquí está mi esposa, y siempre que venimos acá, no perdonamos, estoy con Adrián Herrera, también conocido como El Chef Herrera. ¿Cómo vas? Gracias, Alex, bienvenidos los dos, pues un placer tenernos aquí otra vez, desde luego, y sí, en efecto, la ciudad de las montañas, que el día de hoy amaneció con llovizna, con un frescor así como insólito, inaudito para esta época, estamos como festejando esto, estamos en el suelo de la alegría. No, pues es que creo que hace una semana o dos estaban 40 pinches grados, ¿no? 40 grados más, como 43, 44, y se va a poder peor, ¿eh? Sí, pero ahora estamos fresquitos, y estamos, pues, precisamente en este restaurante que, la neta, yo te conocí cuando tenías el restaurante de Chef Herrera allá en Centrito. En el Centrito, el manicomio. Ajá, hace 13 años. Más o menos, no, hace unos 10, 10, 11 años, por ahí. Exacto, sí, que de repente leí que había un restaurante, manicomio, precisamente, y dije, no, man, o sea, como que el concepto, ahorita ya hay mucho pinche concepto por todos lados, ¿no? Pero creo que en ese entonces, este, era, era como una cosa, pues, muy novedosa, ¿no? Era un lugar oscuro, de hecho, si te fijas, aquí estamos frente a una, una réplica de una pintura, de fotografía, pintura de Edgar Allan Poe. Sí. Y esto lo tenía yo, justamente, ahí en el, en el, en el restaurante, y le pedimos a la arquitecta María Sada, que fue la que diseñó el restaurante, que, que fuera todo tonos oscuros, había cuervos, había cosas por el estilo. Había como hasta cuerpos, ¿no? Me acuerdo que había como un, un maniquí ahí, como si fuera alguien. Bueno, esos muñecos son los locos, precisamente, por eso se llama el manicomio. En la parte del, del techo, había una jaula, y estaba lleno de locos, de monigotes, que estaban enloquecidos, y esos son los locos de Cadereyta. Ya. Entonces, el problema es que en Cadereyta se dice que la gente está loca, y parece que hay algo de eso. No quiero hablar mal de mis amigos de por allá, pero, este, hay uno que otro chisqueado ahí, como en todos lados. Entonces, por eso le pusimos el manicomio, pero también porque a mí me dicen el loco. Ya. Sí. Es que sí, pero era una, una experiencia muy específica, o sea, si ustedes no tuvieron la oportunidad de ir ahí, entrabas al restaurante, todo estaba ambientado como un manicomio, sonaba heavy metal. Sí, siempre había metal. Siempre había metal ahí a todo volumen. No, a todo volumen no. Bueno, a mí, bueno, a mí me ha gustado, o sea, a mí me ha gustado ese, ese desmadre, pero había heavy metal. Me acuerdo que todos estos, estas bebidas con, con, no se me olvida que había una que se llamaba quitacalzón. El quitacalzón, y la que más vendíamos, curiosamente, se llamaba la menstruación satánica. Y, este, pues, por ahí mucha gente me dijo que estaba yo cometiendo un error, y que por qué ponía eso, que iba a herir susceptibilidades, y que había gente muy sensible a eso, y que, ¿qué me pasaba? Bueno, pues, a esa gente después le demostré que ese fue el cóctel más vendido, ¿sí? Y que lo compraban, el 95% de mis clientes eran mujeres, ¿eh? Las que compraban la menstruación satánica, verífico. Y también me imagino que, pues, aquí que en Monterrey, que luego hay como una población muy conservadora, ¿sí habría, habría habido como mucho pedo o no? No, mira, más conservadora que lugares como León, por ejemplo, no, no. O sea, creo que el Bajío está mucho más adelantado en ese sentido que nosotros. Aquí ya está más relajado el ambiente, y, por ejemplo, iba a una mesa de amigos homosexuales, y eran varios, eran como unos 12 más o menos, y se juntaban una vez cada 15 días ahí en el restaurante. Y un día me dijeron, oye, ¿qué tienes de novedad de cócteles? Dije, bueno, pues, tenemos un cóctel que se llama homosexualidad, y, pues, todos se les abrieron los ojos así de que, ok, mándanos uno para probar. Les gustó tanto que, a ver, ya, rondas para todos, y cada vez que iban pedían la homosexualidad, y además, son homosexuales, pues, a su cóctel se identificaron y jaló muy bien. Claro que tenía esa bebida. No sé, pero después de tomarte uno te sentías un poco libidinoso. Claro, claro. Empezabas a ver a tus amigos de otra manera. Oye, pero a mí siempre me ha parecido como muy disruptivo lo que haces, que, curioso, porque, si bien cuando pusiste ahora este restaurante en el que estamos, que es la Fonda San Francisco, según recuerdo, era un poco como, como esta, esta, este concepto de, no, no quiero yo andar haciendo mamadurías, quiero un restaurante, pues, como honesto, donde la gente vaya a comer, y vaya a comer comida norestense, y, pero al mismo tiempo terminó siendo, pues, contracultural a lo que, a lo que luego es la cocina, ¿no? Que es esta, este pinche algarabía, y, 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 y demás. El tema, aquí lo he discutido mil veces, es que los restauranteros, no tanto el restaurantero, sino el chef restaurantero, o el chef que está encargado de la parte creativa de un restaurante, quiere proyectarse él, no tanto su cocina, ese es el gran tema, y le pegan mucho a la mamada, metiendo decoraciones muy sofisticadas, y muy, no sé qué, conceptuales, y, y luego los platos, este, se pasan de ver, re bien cabrón, así poniéndole unas, este, espumas de no sé qué, y unas, unas tecnologías que en el país quizá no lo, no sé, no se, no se necesita, no, no, no es reconocible, yo no me puedo identificar con un platillo que se hace en Europa, por ejemplo, yo voy a Europa, y lo entiendo dentro del contexto cultural que pertenece, pero si tú me traes esos platos, y ya copiados a, 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 a la, a la lógica del mexicano, puta, dices, compadre, estamos acostumbrados a comer tacos de barbacoa, este, sushi con quesos, y con, este, todo el mugreo que le ponemos, o sea, nosotros asimilamos lo de otras culturas, pero esto que me estás presentando está pasado de verga, ¿me entiendes? Sí. No, güey. Sí, no lo hagas. Y, 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 y aparte creo que algo, algo muy chingo que también has hecho aquí es, es traer la cocina del, del, del noreste a, a un restaurante, porque yo viví aquí en Monterrey un rato, estuve, pues, como, nueve meses aquí, diez meses viviendo, y sí está este concepto de que la comida acá en el norte, o sea, digo, el concepto, el, el cliché, ¿no? Es que es carnes, que son estos guisos de, 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 de machaca, ¿no? Y todo muy tomatoso y demás, y sí. Machacas en el Pacífico, amiga, es, aquí es machacado. Ay, maldita sea, ya me tocó, ya me tocó. Aquí no existe eso. Te pido una machaca a ver qué te dicen aquí. Aquí me va. Sí, mejor lo hagas. Creo que me la van a traer y me van a decir que pincho chilango también, seguramente. Exacto, ya huevo. Pero, bueno, eh, como que está este concepto de la, de la cocina aquí, de, del norte, y, y cuando conozco, eh, tu cocina, pues, me doy cuenta que hay, hay otras cosas, ¿no? Entonces, eh, creo que también ha sido como una, una labor tuya de, de abrir un poco los ojos, de, miren, esta es la cocina del norte, chingas. Tenemos otro restaurante que se llama Paso del Norte, que este, eh, ya es una especialidad de la nueva cocina norestense, es decir, eh, yo presento platillos norestenses clásicos, pero estoy trabajando encima de ellos para, eh, modificar un poquito su, su estructura, eh, sacarlos dentro del contexto al que pertenecen, y presentarlos de otra manera para que se entienda, este, de, de qué estamos hablando. Entonces, eh, volvemos a lo que tú dices. Eh, tú no puedes ver, hay una parte del ojo que tú no puedes, que tú no puedes ver que es el centro, una cosa así, ¿verdad? Tú no puedes ver a ti mismo, ¿ok? ¿Qué haces? Tú tienes que exportar tu esencia y después importarla, ¿para qué? Para que la entiendas dentro de otro contexto. ¿Qué hizo el pachuco? El pachuco se fue a Estados Unidos y luego cuando regresa, regresa modificado con, con, con otra vestimenta, con otra lógica, pero con una esencia mexicana. Entonces, gracias a eso pudimos entender una parte de nuestra mexicanidad. Con la cocina ocurre lo mismo. Cuando tú tomas una cocina clásica o tradicional, un asado de puerco, por decirte algo, o un machacado con huevo, ahorita que se menciona, y lo transformas en otra cosa, empiezas, tienes una mayor probabilidad de entenderlo. Yo, por ejemplo, tengo un platillo que es un tamagoyaki de machacado con huevo. Entonces, el tamago, el tamagoyaki quiere decir huevo frito, entonces es un rollo de huevo que se hace en un sartén especial de la cocina japonesa, nada más que yo lo que estoy haciendo es usar la receta clásica del, del huevo con, digo, del, del, de huevo con este, con atropellado, en este caso, carne seca, ¿sí? Y te lo presento como si fuera un, un plato japonés. Y tú lo pruebas y dices, ah, cabrón, pues esto no es japonés, cien por ciento, esto sabe a Nuevo León. Entonces, pero ya lo entendiste, ya te saqué del, del, del contexto que, al que estabas acostumbrado, te lo puse con otra forma. Sí. Y dijiste, ah, cabrón, entonces esto es el machacado. Y no lo había visto, porque crecí con él y no lo había visto. Ya lo entendí. Sí. Eso es lo que yo hago. Perfecto. ¿Y por qué hay tanta, tanta influencia china en, en, en tu cocina? Que hasta has dicho, ¿no? Que te quieres ir a, a vivir, no sé si todavía, pero. No, a vivir allá no, hombre, ni de pedo. No, pero vi, vi, vi ahí. Ah, güey, no mames, me voy a Londres, pero voy a vivir a Londres, güey, como a China, güey. No, esas güeyes te comen, están locos, güey. Sí, y ahorita están más malos todavía. No, este, no, lo que pasa con los chinos es que mis papás son de Tampico. Entonces nosotros íbamos cuatro veces al año Tampico y siempre íbamos a comer a restaurantes de comida china. Y mi familia tiene amigos que son de origen chino y, o sea, este, tengo una relación con esta comunidad. Sí, aprendí, lo primero que aprendí yo a cocinar fue cocina china con un, un, un vato de allá, sí, un señor. Entonces, este, realmente por eso mi, mi fascinación con lo chino. Y además me gusta mucho leer la poesía china clásica y toda esta literatura. Tengo una gran afinidad por esta cultura. No sé por qué. Así simplemente se dio. Bueno, entonces, de hecho, ahorita estoy trabajando sobre un proyecto nuevo que se llama La Fonda China, que estoy a nada de abrir. Acá también. Aquí, a huevo, sí. Me voy a llevar al DF, porque allá es, allá es mi mercado natural, no aquí. Sí. Pero lo voy a empezar aquí y me lo voy a llevar para allá, vas a ver. Y es, es lo que te acabo de decir, es mezclar lo chino con lo mexicano. Ya, ya, ya. Pero hay un chiste, no sé si te acuerdas de los polivoces. Sí. ¿No te tocaron o sí? Pues ya en refrito. El refrito, bueno. Llega, tenían ellos una, una, un sketch que era de El Maestro y El Saltamontes. Entonces salía uno de los, de esos, de Pelón, con los ojos así, porque era un ciego, El Maestro era un ciego y tenía un bastón. Y estaba siempre en un área con lleno de velitas y esto. Y El Saltamontes, pues ese era el güey que siempre les hacía todos los trabajos rudos. Y llega un día este güey, este manzano, llega cargando una olla así gigantesca, partiéndose la madre bien bofeado y llena de un líquido así burbujeante, ¿no? Y se lo pone así enfrente al maestro y le dice, maestro, dime mi pequeño Saltamontes. Dice, ¿por qué nosotros, si somos chinos, comemos tanto mole? Y le dice, porque somos chinos poblanos. Eso era, eso era, eso era uno de los, del humor típico de los atentos, ¿no? Buenísimo güey. Pero sí, creo que no hemos logrado en el país asimilar algunas culturas. Hemos, hemos logrado asimilar culturas, pero a través de sus ingredientes y sus técnicas, pero no la cultura propiamente. Somos bien xenofóbicos y somos bien racistas. Los chinos, los, los casi los extinguimos aquí en el, en el Pacífico, el siglo pasado. Y luego, los chinos de Tampico y los chinos de Mexicali, están, los de Mexicali viven en hoyos y, o sea. Sí, está esta ciudad, se dice, ¿no? Que está en una ciudad escondida. Tipo un tepito de chinos. O sea, yo, compadre, al revés, deberíamos estar festejando que tenemos una cultura tan exótica y tan extraña que nos viene a enriquecer. ¿Y por qué no estamos haciendo eso? ¿Por qué no lo estamos festejando? Entonces, mi proyecto de la Fonda China es eso, es festejar esta cultura. Aquí están, no están allá. Los hemos hecho sentir que no son ni de aquí ni de allá. Ellos mismos ya tienen un problema como de identidad en ese sentido. Oye, eso está bastante mal, ¿eh? Tenemos una actitud de mierda en ese sentido aquí en México. O sea, somos xenófobos. Y sobre todo, creo que de un tiempo para acá, México se ha convertido en un país de inmigrantes. Digo, no al nivel que Estados Unidos, ¿no? No, imposible. Mira, ¿tú crees que Estados Unidos reacciona de alguna manera así como muy dramática en cuanto al inmigrante? No, el mexicano, güey. El mexicano es un ojete, es en serio. Al Chile. O sea, no nos... La misma gente de aquí en Nuevo León, cuando vienen de fuera a hablar de chilangos. Pinche chilango no vale para pura verga. O sea, la forma en la que nos expresamos de gente que no es de aquí, güey, puta, es así como una amenaza. O sea, tú vienes de fuera, estás amenazando mi identidad, mis costumbres, mi tradición, mi futuro. No, güey. Al revés. Estás enriqueciendo lo que hay aquí. Entonces, creo que es una actitud que debemos de dejar a un lado. Es importante. Sí, es una cuestión como de proteccionismo, ¿sientes? O sea, como de, no, no quiero arriesgar mi tradición. Me preguntaron un día en una entrevista de radio, güey. Estábamos hablando de Masterchef. Y me dijeron, oye, tú como cocinero, ¿qué crees que es lo que le hace falta al país? Y le dije, bueno, hablando de cocina, le hace falta que venga gente de otras culturas, específicamente de culturas extrañas, porque no es la cocina nada más como elemento narrativo lo que estamos importando o asimilando. No, necesitamos que las personas que le hacen la cocina vengan y expresen lo que son. Es decir, necesitamos la cultura de las personas, de las familias, de los grupos sociales, que empiecen a dejarlo. Entonces, dije, y aparte necesitamos un poquito de semen de negros. Y se quedaron así, ¿qué dijo? Semen de negros. O sea, necesitamos que, o sea, como diciendo, la genética. Específicamente. Sí, ya se dio una bebida, ¿no? Se llama semen de negros. Claro. Oye, la negritud es muy importante. La negritud en Latinoamérica, puta madre, pues ve el Caribe, ve el ve en Colombia, ve lugares así, Panamá, etcétera. Cómo esta negritud aportó música, aportó artes, plásticas, aportó literatura, aportó una serie de cosas tan enriquecedoras y tan importantes. Y en México, pues tenemos el fenómeno y el factor indígena, que también es igual de importante. Pero creo que la negritud se disolvió. Con todo el que hubo un esclavismo importante, se disolvió. O sea, hay lugares en los que sí persisten estas culturas. Por ejemplo, los negros de la costa de Guerrero. El INA lo tiene bien estudiado, el INBA. Allá en los mismos Jarochos, pues velos nomás. Hay unos que son prietos, pero lo que le sigue de prieto, de origen negroide. Entonces, ¿dónde está esa negritud? Necesitamos entonces mandar un barco, compadre. Oye, súbanse la chingada, le vamos a dar trabajo. Y que se metan con las damas de aquí, los negros y las negras. Y empezar a generar, aparte de que es importante quitarnos un poquito lo blanquito que tenemos, la blancura y tener rasgos genéticos. Porque es importante en términos de esta, ¿cómo se dice? De esta evolución que se genera cuando mezclas razas. Pero lo más importante es que necesitamos más negritud y el siglo XXI es un buen siglo para lograr eso. Que se vengan estas costumbres, estas tradiciones, estas comidas y para enriquecer el país. Y precisamente la cocina me parece como un acercamiento cultural suave a otras cosas. O sea, como suave y como muy rico. O sea, luego muchas veces comemos y estamos acostumbrados a comer nada más para casi casi cagarlo. Y no, o sea, la comida también es cultura y aprendes mucho de las culturas con la comida. Mira, hay un tema ahí. Había un carrito de sushi hace unos años. Un carrito de sushi. Bien, lo típico, ¿no? Oye, dame esto y unos cushiages y un no sé qué y el rollo. Aquí en la calle, en Monterrey. Sí, aquí en Monterrey. Entonces, un amigo japonés que ya no vive aquí, por fortuna para él, porque se fue muy, muy, o sea, devastado, ¿no? Le dije, oye, vamos a un sushi aquí. Y el güey así como, como que, ¿por qué podemos ir a un sushi en un carrito? A menos que sea algo así como, ¿te mamaste? Le dije, no, 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 quiero que veas cómo asimilamos nosotros el sushi de ustedes. Y el güey así, ok, ok, vamos. Llegamos y nos sirvieron un rollo capeado, así empanizado, ¿sí? Y adentro tenía... No, tenía camarón con queso Filadelfia, con, o sea... Aguacate. Sí, y luego una crema de chipotle, güey, con no sé qué mamada. Una marranería espantosa, güey, así grasosa, güey. Oye, qué puta, cuando yo lo empecé a probar, wow, qué rico. Y el japonés estaba a punto de hacerse harakirigo y dijo, es que qué mierda es esto, esto no es japonés, esto no es sushi. Entonces le dije, mira, esto es el cascarón, esto es como el virus. O sea, es que cuando ya te ponen el puro virus, la pura cáscara, que no te hace nada más que reconocer la proteína de afuera, aquí ocurre lo mismo. No, pues no es sushi, es Monterrey, no hay pescado fresco, no tiene que ver con la cultura, no, es la asimilación de la forma. Pero el contenido se distorsionó para adaptarse a nuestra idiosincrasia. Le dije, compadre, es que tú no estás entendiendo. Esto que estás comiendo aquí, güey, yo sé que no es sushi, güey, es nuestro sushi. O sea, es como nuestras pizzas y nuestras cosas que vienen de afuera, que les ponemos chingadera y media. O sea, la pizza con jalapeño y con el queso de no sé qué. Frijoles. Frijoles negros y la madre. Entonces, sí, pero el japonés es muy ritual y es muy respetuoso de su cocina. Puta, se puso, güey, no puedo comer eso. Y yo, nomás pruébalo. No, 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 a la verdad. Total, se comió otro que el güey creyó que era medio más, y lo probó y dijo, no, güey, no mames. Entonces, a ver, tienes el rollo California, que se inventó en California. El rollo Tampico, lo he dicho mil veces, yo te voy a aplicar la historia verífica. ¿Ok? Harumi Kairiku es el chef dueño del Yamato. Ustedes han oído hablar del Yamato. O sea, es el mejor restaurante de comida japonesa en Monterrey. ¿Sí? Cocina tradicional. Cuando él estaba trabajando en el Meiji, o no me acuerdo cómo se llamaba, Meijien, una señora de Tampico le dijo, oiga, ¿me puede hacer un rollo que me recuerde a Tampico? Y dijo, sí, ¿qué lleva? No, pues que debe llevar jaibe, que debe llevar esto. Y entonces le puso jalapeño, le puso jaibe, le puso picada. O sea, hizo un rollo que a la señora le recordó a Tampico. Y de ahí salió el rollo Tampico. El rollo Tampico es un rollo hecho por un japonés en un restaurante mexicano de Monterrey. O sea, a huevo. Eso es lo chingón que tenemos aquí, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que hace el mexicano. Asimilar otras culturas, otros ingredientes y hacer un encagatadero que al final es un producto delicioso. Sí. Oye, bueno, pues se sabe que tú eras artista plástico previo a convertirte en cocinero. Me parece muy interesante que pues son muy parecidas, ¿no? O sea, el artista plástico transforma materiales y tú ahora pues transformas ingredientes, ¿no? Pero, ¿por qué esta fascinación por transformar, no? O sea, ya sea el material o la comida. Creo que es una pregunta que no tiene una solución o una respuesta concreta o específica. Ajá. No. Creo que tiene que ver con un proceso de ansiedad profundo que nos caracteriza a todos que tenemos que estar expresándonos de alguna manera, ya sea hablando, ¿sí? Sí. Escribiendo, cocinando, tomando fotografías, pintando, haciendo algo, expresándonos de manera creativa. Entonces, yo se lo adjudico a una ansiedad generalizada que es parte de nuestra estructura nerviosa, de nuestra estructura nerviosa central. Somos animales que nos pasamos de verga bien cabrón. O sea, no debería existir un animal con la inteligencia que tenemos nosotros. No existe, de hecho, en el planeta. Sí, ¿no? En otra parte de la galaxia, en otros sistemas solares, Dios nos libre, ¿no? Porque mira lo que hemos hecho, ¿no? Sí, es igual de chingón que de peligroso. Sí. Entonces, el tema es que yo, lo que yo hago es simplemente expresarme creativamente y vamos a hablar de etiquetas. Ves que tengo ahorita aquí en mi restaurante una pequeña exposición de fotografía. Entonces, tú me puedes decir escritor, me puedes decir cocinero, fotógrafo, pintor, este, lo que tú quieras. Pero, en el fondo, quita la etiqueta. Es simplemente una persona que está expresándose creativamente. Punto. ¿Sientes la misma satisfacción en todas las expresiones? O sea, cocinando que escribiendo o pintando. ¿O te da distinto cada una? Diferentes. Cada una te va a entregar algo distinto. Cada una tiene su técnica. Tienes que estudiarla. Tienes que compreentrarte con ella. La cocina, llevo más de 20 años haciendo esto, creo que es la más compleja, de hecho. La más compleja. O sea, el escribir, lo hago desde quinto de primaria, escribo mi primer cuento, ¿ok? Y es otra cosa muy diferente. La escritura es muy abstracto. Yo lo hago con una pluma fuente. Me siento, tengo aquí mi, te voy a mostrar, tengo siempre este tipo de cuadernos que yo me los mando a hacer, los cuadernos, ¿sí? Entonces, mira, por ejemplo... ¿Y tienes tu colección de todos tus cuadernos de escritura? Tengo un chingo, no tienes idea, ¿sí? Ya no sé qué hacer con ellos porque ya los pasé a limpio. Entonces, mira, por ejemplo, aquí hay un cuentito que estoy apenas escribiendo que se llama ¿De dónde vienen los cuerpos? ¿sí? Y salió el cuento porque estoy leyendo un libro de la doctora Sue Black que se llama Todo lo que queda de nosotros, que ella es una antropóloga forense. Entonces, al estar leyendo eso me estimula y mi cerebro empieza a generar mamadas y aquí está el cuento ya en proceso. Entonces, así es como funciona. Entonces, cada una de estas expresiones requiere su técnica, su modo, su acercamiento, pero sobre todo son celosas, su entrega, ¿sí? Entonces, por eso soy bien antisocial. Ya. Caga la gente, güey. Si no, no podría hacer nada de lo que hago. Me estabas diciendo, ¿no? Ahorita que cuando vas ya a una reunión donde hay más de seis personas ya empieza a haber neurosis ahí, ¿no? A pesar, ya no voy a ninguna invitación. O sea, si tú me invitas a tu casa no voy a ir. Es en serio. De entrada te digo, gracias, mejor vente a la mía. O sea, no salgo ya de mi casa. No me gusta la gente. No me gustan... Dar conferencias, sí, porque las conferencias son... Es impersonal. Hay 20 mil pendejos, pero pues esos güeyes no ves a uno por uno. Ves la masa. No tienes que andar ahí platicando con todos. Exacto. Me caga platicar. Sí. No tienes idea. Aquí andamos. Sí. No, no. No es esto. Me refiero a platicar... Sí, sí, sí. Ya sé, ya se estoy chingando. Con gentiquita... Sí, la platiquita, la small talk, así, depresor todo. Me caga tener amigos nuevos y que me digan, oye, te voy a presentar un amigo. Te va a caer muy bien. Yo, no. No necesito más amigos. Cógetelo, güey. O sea, a mí no me lo presentes. No mames. Sí, sí, sí. Sí, ya no lo necesitas. ¿A ti te gusta estar trabajando en tus cosas? Sí, exacto. Tengo amigos. Ya tengo amigos. Tengo compañeros de trabajo, amigos. Ya. Es demasiada gente. Ya no necesitas más. Sí, güey. No, no. Justo, ahora que hablabas de la escritura, aquí tenemos tu libro de cuentos y microcuentos, ¿no? El Cromañón y otras fábulas. Que muy bonita edición, ¿eh? Bueno, hay... Sí. Norte Oscuro, ediciones Norte Oscuro. Esa es mi editorial, precisamente. Y este libro acaba de salir. Tiene relativamente poco. Ahorita lo tengo en el péndulo, ¿sí? Pero ya lo voy a empezar a vender en mi website para llevar. Y aquí en la Fonda de Salveo, pues, pasa si aquí te lo venden. Pero este libro, ahorita que hablábamos acerca de cómo asimilamos la realidad de una manera y la expresamos de otra. Bueno, yo trato de ver más allá de lo que ocurre como cualquier persona. Tú lo haces a tu manera, ¿verdad? Como comediante. Entonces, hablando de eso, este libro tiene una carga de humor muy importante. De hecho, el subestrato que alimenta el libro es el humor, finalmente. ¿Algún tipo de humor? O sea, más humor negro que... Más humor negro. A ver, bueno, vamos a ver qué tipo de humor manejamos aquí, mira. Tenemos dos cuenticos. El primero, este es... Ah, por cierto, esto es microtexto, ¿sí? Cuento breve o microtexto. Son cuentos muy, muy breves. Que me parece, aparte, como muy ad hoc ahorita que me estás diciendo. Sí. Estos tiempos donde se supone que ya no hay tiempo, ¿no? Ya no hay tiempo. O nadie tiene, quiere darse el tiempo para leer algo, ¿no? Entonces, bueno. El título es Instrucciones para suicidarse. No lo piense dos veces. Punto. O sea, es a ver, ¿cómo te vas a suicidar? Y tú no estás pensando en, bueno, me puedo ahorcar, me puedo poner una pistola en el paladar, puedo tomar veneno, me puedo asfixiar a mí mismo, como aventándome con un ladrillo al agua. No, es, en realidad, el fondo para suicidarse es, no lo pienses, wey, nomás hazlo. Sí, sí, sí. Entonces, obviamente, hay gente que tiene familiares que se suicidaron, no les va a gustar el comentario. Sí, por supuesto que no. Como bien dice Dave Chappelle, que todo es chistoso hasta que te pasa a ti. Exacto. Y hay otro aquí. Que dice, se llama hipocondriaco. Pues, ¿quién no conoce la hipocondriasis? Todos hemos, yo creo que medio visitado ese departamento en algún momento, ¿no? Claro. Por miedo. Finalmente, después de años y años intentándolo, lo logró. El último médico al que consultó, con gran gozo y entusiasmo, le anunció una auténtica y legítima enfermedad terminal. El paciente convocó al vasto equipo de psiquiatras y especialistas que lo habían atendido en el pasado, se abrazaron, congratularon y festejaron como nunca. O sea, finalmente, el gran problema del hipocondriaco es que nunca se enferma de nada. Sí, claro. Él siente que está enfermo de todo y no tiene nada. Entonces, ya aquí, al final, le dijeron, sí, ya, tienes cáncer, te vas a morir, lo lograste, wey. Sí, sí, que es esta cosa del hipocondriaco. Y también el hipocondriaco lo hace muchas veces para llamar la atención. Claro, lo que él necesita es eso. Entonces, todos los médicos que toda la vida le dijeron que no tenía nada, wey, hicieron una fiesta y le dijeron, puta, por fin este cabrón se va a morir, wey, de algo, algo real. Tus sueños se cumplieron, ¿no? Exacto, ahí, que nunca ocurre. Ajá, sí, sí, sí. Eso es el problema. Entonces, aquí ocurre, ¿no? Sí, bueno. Y luego, hablando más o menos del tema de la medicina y de la salud mental, existe otro cuentito que se llama Método. Es fácil volverse loco. Solo hay que pensarlo intensamente y listo, ocurre de repente. Como si la locura fuera algo... Algo racional. Algo racional y algo que puedes tú controlar y puedes decir, yo me voy a volver loco. Creo que es una buena opción para este momento, ¿no? Claro. Entonces, sin saber que la locura, allá no hay vuelta para atrás, ¿eh? Sí. Cuidado. Que se ve que lo que te da mucha risa es las contradicciones, ¿no? Sí. Y la ironía y como la contraposición de conceptos. Pues es que toman cuenta que estamos en una sociedad que evita el humor o que lo utiliza ya de una manera muy hasta sospechosa, ¿no? Como que no se vaya a molestar a alguien si me río de esto. O qué está debajo de esta actitud, ¿no? De estas actitudes tanto de los individuos como de la masa. ¿Qué hay debajo de todo esto, no? Entonces, si lo abordamos de una manera muy seria, pues nos abordamos antropólogos. Pero si lo abordamos desde el punto de vista de un comediante, de un humorista, puta, o sea, te revela una fase, una parte de nuestra naturaleza que antes no está ahí, no la podemos ver. Claro, existe. Entonces, creo que el humor es una puerta importantísima para ver quiénes somos. Y en tu opinión de la corrección política, ¿cuál es? Que ahora es un tema que está... Ahí está. O sea, ahí está en todos lados. No, no, no. Y pues se ve que a ti todo eso te vale madre, ¿no? Porque eres alguien como muy sincero que escribe... Sí, pero ya estoy en el punto en el que me tengo que involucrar con la fase política porque de ver esta cantidad de estúpidos que están haciendo los tiktokeros, oye, políticos haciendo tiktoks y hacen unas marranadas impresionantes que hiciste tú. ¿Y eso? Los políticos en campaña. Sí, sí, en campaña. Sí, sí, sí. Y dice, esa es la gente que va a gobernar. Que yo digo, ¿para qué chingos bailan? O sea, ¿cuándo te ha servido un bicho gobernador bailarín, güey? No, hay un gordito ahí con una nariz de tucán que lo acabo de ver, se me hizo abominable, ¿no? Por ejemplo, estuve a punto de entrar en shock con lo que he visto. Pero la pregunta es, a ver, ¿estamos tratando con personas que hacen teatro? Sí, este teatro está perfecto, síguele, vas muy bien. No, son funcionarios públicos que tienen que tener una cierta capacidad administrativa. Eso no es precisamente el perfil de un funcionario público. Ese no es el perfil de un alcalde, de un diputado, de un lo que tú quieras. O sea, ese es el perfil de un pendejo, ¿sí? O sea, perdón, pero no pueden estar ahí. Tiene que haber una regla que diga, señores, se hacen tiktoks así. Hay una comisión que te va a revisar tu casa y va a decir, neta, este voy a estar. La comisión de gobernantes pendejos. ¿Quieres ser diputado? No, exacto. Retírenlo, retírenlo, póngalo en un table, en un algo, o sea. Sí, porque aparte no hay información ni siquiera ahí. O sea, no estoy aprendiendo nada de la persona que le voy a pagar yo con mis impuestos. Exacto. Y que además estás bailando con mis impuestos, muchas gracias. Y no tengo idea, pinche idea de quién eres. O sea, es nada más, es puro marketing, nada más. Oye, ¿por qué se rompe el metro? Pues ahí está, ahí están tus candidatos. Uy, no, no, de eso a mí me enerva mucho hablar de los políticos. En este país, Latinoamérica en general, no este país, Latinoamérica en general. Y ahora recientemente tuvimos un presidente del país de helado que, puta madre, o sea, un payaso, o sea, un personaje pintado de naranja. O sea, ¿qué es esto? O sea, el populismo a nivel mundial, yo creo, porque el Bolsonaro, otro payaso por ahí en no sé en qué país latinoamericano. O sea, tenemos que hacer una revisión muy seria de las condiciones que debe tener la democracia, porque el defecto aquí es la estructura interna de la democracia, el mecanismo interno. Hay fallas. Hay muchos pensadores que dicen, o sea, el pedo no es Donald Trump, el pedo es por qué llegamos a Donald Trump. O sea, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó ahí en todo este proceso? Como para que tengamos ahora a este señor ahí racista, que es una caricatura pasando, ¿no? O sea, ¿en qué momento se desvirtuó tanto? Una persona que dividió a la sociedad norteamericana, que polarizó fuertemente a las personas, que Estados Unidos tiene ya un elemento con el que ha estado luchando este tipo durante muchos años. Y ahora para que venga un pendejo a remarcar, abrir esas heridas otra vez. Bueno, y ahorita tenemos otro aquí en el gobierno que está haciendo algo parecido, está burlándose de que se va a reelegir y se ríe de una manera así como sarcástica, demoníaca, perversa, desquiciante también. Entonces, esos personajes, yo no sé qué están haciendo ahí. Hay que retirarlos inmediatamente de la vida pública y que se va a ir a su rancho o a las carpas. Esos son personajes de carpa. Claro. Hablando de carpa, yo creo que eso te va a interesar a ti. Mira, yo tengo un proyecto que quiero hacer y me interesa muchísimo. Es revivir la carpa mexicana clásica, güey. ¿Sí? La época de palillos. Sí, cabrón. O sea, no mames. Pues el mismo Cantinflas de ahí salió, ¿verdad? Y Alberto Espino, no sé si tú ubicas a Alberto Espino. No. Alberto Espino, ese es un nombre real, pero él hablaba así como, nunca me hagas eso. Ah, claro. Clavillazo. Bueno, todos esos carperos que son una base importante del desarrollo del humor del mexicano. La primera comedia política. A ver, ¿dónde está el humor el día de hoy? Quiero que me digas dónde chingados está el humor. Creo que se está perdiendo. Me parece que en el cine y en la televisión ya no hay humor. Me parece que los estandoperos son ahorita el único frente real que tenemos para mantenernos ahí más o menos en el nivel. Pero creo que la carpa va en contra de todo lo que hablábamos de la tecnología. Y eso es lo que tenemos que hacer. No es regresar al pasado. No. Es actualizar el pasado en una estructura que se adapte a una necesidad imperante o imperiosa. Creo que si nosotros rescatamos la carpa como tal, carpa pinche, carpa de verdad, con madera y con sillas y suelo de tierra casi, casi. La carpa de pueblo. La carpa de pueblo. Era el entretenimiento. Sí, güey. Y que vaya la señorita con la caja y que te esté vendiendo chingaderas y cigarros y esto y lo otro. Bueno, ya no nos dejan fumar ahí, pero no importa. Pero que te vean la cerveza y el quién sabe qué y la comida y el cacahuate. Y que tenga un show. Que digas, mira, la carpa va a funcionar de 8 a 11, por decirte algo. Va a haber un mago. Va a haber un prestigitador. Dos estandoperos, desde luego. Va a haber un X, o sea, un músico, o sea, que sea muy rica la experiencia, muy humana, y que retrate lo que está ocurriendo ahorita. Esa es la idea. Pero eso, en vez de quedarme a ver un Netflix o un algo en la computadora en mi casa, no. Quiero salir. Quiero estar con gente y quiero ver cosas que tengan que ver con eso. Que me rescaten la cultura que estoy viviendo. Porque la cultura ahorita está... La cultura me refiero a la expresión humana, ¿sí? La expresión social está replegada, está escondida, está como en el tumulto, en el barullo, este, así, callado, extraño. Y aparte hay varias culturas, ¿no? Porque luego pensamos que hay expresiones que son... Tiene varias capas. Las expresiones, pero pues realmente uno tiene que rascar, ¿no? Para encontrar precisamente... Son varias capas, exacto. Eso hay que reconocerlo. Lo que estoy diciendo es importante. O sea, cuando tú tratas de retratar, intentas retratar a la comunidad, a la sociedad en la que vives, güey, son muchos estratos, ¿no? No hablo de estratos sociales, no. Hablo de estratos de complejidad y también de percepción, ¿no? Entonces, si tú como comodiente lo logras captar, puta, alguien lo va a entender. Alguien no, pero alguien sí. Y alguien se va a ofender. Y el que se ofende, le cayó el saco bien cabrón y pum, ese es tu cliente también, ¿no? Claro. Que también, o sea, un proyecto, como dices, de la carpa, está muy chingón porque en esos espacios también pasan... O sea, es un espacio seguro también. Sí. Un espacio seguro de expresión. Porque ahorita lo que pasa es que la comedia o lo que haces va a redes sociales. Entonces, es una expresión que ve todo mundo. Y pues, por supuesto que tus opiniones y lo que tú haces no le van a gustar a todo mundo. No, no les van a gustar a todos. Entonces... Esto es un pedo. La gente que va a la carpa es gente que ya sabes que o se va a emputar o le va a gustar. Sí. Luego viene a perder el tiempo. Y vas a poder decir ahí lo que quieras también porque es un espacio para darle eso. Claro, claro. Mira, yo en algún momento di una serie de cursos de cocina. Y en uno de esos cursos, tú pagabas una cantidad que ya incluía materiales y todo. Y ahí estabas haciendo y yo te estaba diciendo cómo. Y una señora, me di cuenta que estaba la señora nada más... No estaba poniendo atención. Yo le daba una explicación. Y la señora como pajarían de agarrar el celular y la valía a madre. A tal le dije, oiga, señora, ¿le está gustando el curso? Porque yo igual le dije, la obligaron a venir o algo, ¿no? ¿Le está gustando? Sí, muchísimo. Hombre, cállate los ojos, comadre. Le digo, pero... No, es que no veo que no esté poniendo mucha atención. Me dijo, no. Ni lo estaba escuchando. Entonces, ¿a qué viene? A comer, compadre. ¿A comer cómo? Explíqueme. Mira, güey, el curso me costó, por decirte algo, mil quinientos pesos. ¿Sí? Y comí dos días seguidos. Y comí tantos platos que si me los sirves en un restaurante, me va a salir el doble. Y aquí me costó la mitad. Y además, tuve la oportunidad de platicar con usted. ¿Y cuánto vale eso? Yo, puta madre, esta vieja está bien chingona, güey. Tiene toda la razón. ¿Verdad? O sea, quiere decir que hay público. La señora iba a comer y a estar conmigo. Sí, sí, sí. Y había otra persona que no. Me vale madre el muñeco. Yo vengo a aprender. Entonces, tienes que ver cómo van a usar esa información que tú estás dando. ¿Cómo la van a asimilar? Cada quien lo hace de su manera. Claro. ¿Verdad? No puedes decir, esperar que lo hagan de una madera, ¿no? Tú aviéntalo y pues a ver qué hacen ellos. Claro. ¿Y por qué la cocina ya a estos niveles tan profesionales es tan rigurosa? O sea, ¿por qué la necesidad de ser tan honesto y tan fuerte? O sea, me imagino que porque si algo sale mal... Oye, quieres emanear gente en un comedor. Imagínate un comedor de 100 personas. Un plato echado a perder, una toxina ahí importante, güey. Y aparte te cierran a chingar tu manticha, te acabó la carrera. Claro. Es un tema de higiene. O sea, el tema de higiene aquí tenemos que estar al 100. Todo tiene que estar... Ahora ya me han sanitizado. Esa palabra no existe, güey. Desinfectado, limpio. O sea, entonces, si no lo haces, estás... Te la estás jugando, güey. O sea, yo me he enfermado mil veces porque yo como en la calle. Yo soy una persona como en la calle. Entonces, de ahí saco ideas. Pero me he enfermado una cantidad de veces que yo creo que ahorita ya puedes dar ácido muriático con cucarachas muertas, güey, no pasa nada, güey. O sea, sí, güey. Pero es muy importante que en un restaurante hay personas y tienes que tener el nivel de una clínica, güey. Neta. Anthony Bourdain decía que cuando le preguntaban acerca de las personas que querían empezar a cocinar y trabajar en la cocina, él decía que primero fueras a cualquier pinche restaurante el que fuera, un chilis, a trabajar dos años en una cocina ahí trapeando y haciendo las chambas, las más culeras. Y que si después de esos dos años deprivarte de tu familia, de tus amigos, de la gente que quieres, de las cosas... Si quieres seguir, quieres seguir, entonces adelante, güey. ¿Tú compartes esa filosofía? Llegó una señora a la mesa de allá hace unos días y estaba con su niño o hijo adolescente. Un hijo como de unos 15, 16 años, ¿no? ¡Chef! Mi hijo lo idolatra, lo sigue en MasterChef. Una foto. Sí, claro, señora. ¿Quiere ser chef? Yo, ¿neta? ¿Por qué? Digo, niño, estoy otra cosa. ¿Arquitectura? ¿Medicina? ¿Policía? Lo que sea. Neta, para que no digas pendejadas. O sea, esto es para gente que está como desquiciada o que no encajamos socialmente. Empezando por allá, lo dijiste. La mayor parte de los chefs no somos personas que nos gusta estar en ese medio, ¿no? Entonces, no. Y el estrés al que te sometes y los procesos mentales de estar en una cocina pegando de gritos y manejando todos los tejemanejes internos, el mecanismo interno del restaurante, güey. Neta, es muy complicado. Claro, para los que estamos diseñados para este trabajo, puta, es un mundo. Es un pequeño mundo contenido así increíble, ¿no? O sea, es una luna exótica ya en no sé qué pinche galaxia, güey. Está con madre. ¿Y cuál crees tú que sean ahorita los vicios de la industria, pues no sé si restaurantera o de los cocineros que más te cabronan que dices, puta, ¿por qué no? Pegarle la mamada, pegarle la mamada y seguir pegándole a la mamada. O sea, pasarse de verga con platos que son incomibles, que son platos de fotografía, de Instagram. Yo soy platos y digo, ay, qué bonito plato. Es como lo que dice la gente de la tele que la ve y dice, ese pinche plato no vale madre. A ver, compadre, el plato yo lo probé, está chingón. No se ve bien, ¿sí? No se ve bien, pero sabe delicioso. Entonces, cállate. Acá, el chef o el cocinero que se pasa de verga le saca la foto de Instagram, la sube y no está pensando en la comida, está pensando en la imagen. No está pensando en el procedimiento, la técnica, en cómo tratar el ingrediente. No, le vale madre. Es más, lo último que le pasa por la cabeza es el contenido narrativo, el contenido que te va a generar la narrativa del platillo o del menú. Le vale verga. O sea, quiere salir en la foto, quiere salir en la tele y luego se emputan porque uno les dice, oye, es que tu plato no vale verga. Ah, sí, ese pinche payaso que sale en la tele. El payaso que sale en la tele está ahí por una razón, ¿sí? Para que vengan a comer aquí y ven y digan, ay, cabrón, la comida sí está chingona. Aparte, soy fotógrafo, tomo fotografías buenas, soy escritor, escribo sobre mi comida. Tú ya has leído mis propias reseñas. Entonces, si alguien tiene control aquí de mis platillos, soy yo. Por eso me caga que esos chefitos y esos cocineritos de cuarta lleguen a creerse que son algo que no lo son. Tienen que callarse la boca, tienen que dejar de decir pendejadas en redes sociales y ponerse a cocinar. Yo digo pendejadas en redes sociales porque yo ya cocino. Yo lo hago bien. Entonces, yo ya me gané ese derecho. Claro, porque la cocina es muy silenciosa. O sea, debería de ser así, ¿no? Y me gusta mucho también el enfoque que tienes acá en el restaurante, que todo es como muy democrático, que luego dices que es como un barco porque el mesero cocina, el cocinero luego meserea. Aquí todos hacen de todo. Aquí Michelle, por ejemplo, que es el encargo de comedor, hoy le tocó trapear. Mañana que es sábado le toca al monito árabe, el monito iraquí. Entonces, aquí el tema es que el sueldo del puesto se paga de acuerdo a eso, o sea, a su naturaleza. El jefe de cocina gana, por decirte algo, 10 pesos. El jefe de comedor gana 8, por decirte algo, ¿no? Pero la propina se reparte igual. Hay un principio muy elemental que te dice que el trabajo tiene el mismo valor, no el mismo costo, ¿sí? Pero sí el mismo valor. ¿Qué quiere decir eso? Si tú, güey, que eres el chef, estás trabajando en chinga y de repente te falta el lavalosa, güey, compadre, tú te pones a lavar platos, güey, me vale verga. No, es que yo soy el chef. Ey, no hay lavaplatos. Tú no puedes tener los platos ahí. Alguien los tiene que lavar. No, pues que lo haga alguien. No, tú lo vas a hacer. Tú eres el jefe de cocina. Tú eres el que tienes que poner el ejemplo. Hoy tú vas a lavar. Mañana va a lavar el mesero. Pasado mañana va a lavar el de la plancha. En lo que se recupera el otro güey o meto uno nuevo. Por eso la propina se reparte igual, porque el esfuerzo se paga por parejo, tiene el mismo valor. Es lo mismo que en cocina. ¿Qué vale más? No, ¿qué cuesta más? ¿Un ribeye o un pedazo de un florete de brócoli? Oye, pues en costo, está cabrón. El ribeye cuesta 480 pesos el kilo. El pinche florete culero de brócoli, te dame un peso y te fue bien. Pero el valor intrínseco de los dos ingredientes es exactamente el mismo. Entonces, ahí es donde el cocinero normal, que no entiende, dice, se va por los ingredientes caros y mamones y no por el valor de los ingredientes. No los entiende. Entonces, yo pago aquí, se paga prontamente, semana tras semana se paga la propina en partes iguales y se chingo. Y hay gente que me dice, eres un pendejo, así no es esto. O sea, no se mueve, toda la industria no se mueve. No, no, así no se mueve. Mira, hay restaurantes que son bien culeros, que no reportan toda la propina, no tratan bien a los empleados. Digo, yo los golpeo, pero eso es porque ellos me lo piden, ¿verdad? Dice que sí, Michel. Dice, sí, lo necesito, dice. Sí, pero son golpes de amor. Claro, claro. No, pero hay restauranteros bien culeros que ganan un chingo de propinas, que venden, por ejemplo, dice, venden 2 millones de pesos al mes, facturados. 2 millones de pesos, ¿cuál es el 10%? 200. ¿200 mil? 200 pesos. A ver, 200 mil pesos dividido en, vamos a ponerle 15 empleados, ¿cuánto es? Estoy muy pendejo para los números. Entre 15, pues ven como 16 pesos más o menos. Imagínate que de tu sueldo te están dando 16 mil pesos. Oye, compadre, yo me voy a trabajar ahí mañana de lo que quieras, güey. Al chile, me vale verga. Pero resulta que el mesero gana más porque le dan el mínimo y resulta que el de allá gana más o gana menos porque no sé qué pendejada y yo te tengo que quitarle la propina para meterlo en un fondo de no sé qué mamada. O sea, empiezan unos tejemanes que me dejes ahí que dices, ¿qué es esto, güey? No mames, págale a la gente. Son ellos los que están haciéndote ganar dinero, cabrón. O sea, son seres humanos que necesitan un nivel de vida, güey, ¿sí? Sí, correcto y digno y les estás quitando esa propina o lo estás repartiendo de una manera rara. O sea, esa pinche falta de transparencia a mí me caga. Y obviamente, yo nunca he dicho nombres ni los voy a decir jamás, pero cuando digo esto que te estoy diciendo, me ponen ahí de que, no, pendejo, yo en mi restaurante hago esto. A ver, yo no te mencioné a ti, güey. Es que yo lo hago por esto. Yo no te mencioné a ti. Tú solito te echaste de cabeza, ¿sí? Aquí es directo, es transparente, es como una especie de socialismo ahí, pero sin entrar en eso, pero yo quiero ser justo. Este es un negocio familiar, además, somos mi mujer y yo, y los empleados son un poquito más que empleados, son miembros de un equipo de trabajo que tienen dignidad y que tienen que sobrevivir y vivir bien. ¿Un equipo? Un equipo, exactamente. O sea, verdaderamente un equipo. Oye, Chef, creo que nos íbamos a comer aquí. ¿Quieres que probemos algo? Sí, dale, dale. Pues para que vayamos aquí también. Para que vayamos, como dice la idea del recho. Para que vayamos también un poco aquí en la Fonda de San Francisco, que quería preguntar, me parece como muy curioso cómo te gustan luego los extremos, ¿no? O sea, estos sabores como muy contrastantes que tienes en la comida, cómo te gusta ir a la montaña, pero también te gusta ir a la ciudad. O sea, ¿eres alguien que busca como la estimulación constantemente en la vida? O sea, ¿no te gusta estar de repente en la comodidad o en la tranquilidad? No, sí. De hecho, me gusta estar encerrado, no deja tú la tranquilidad. La tranquilidad la encuentro en lugares aislados, en los que sé que no hay celular, no hay señal, hay ruido ambiental, la montaña, el desierto, etcétera. Las junglas, no. Las junglas son lugares muy complicados, muy peligrosos. Hay demasiados insectos, demasiados reptiles, hay pájaros, hay situaciones complicadas. Pero los desiertos son increíbles y no embalde en la historia de la humanidad. Siempre son las personas más sensibles a las experiencias místicas, especialmente, han buscado la presencia de Dios, por ejemplo, en los desiertos, ¿no? Porque sienten que Dios les habla. Ahora, acuérdate que soy ateo, estoy hablando nada más en cuanto a la experiencia de aislarse para tratar de... Hay algo ahí, ¿no? O sea, hay algo que los lugares espirituales o que son reconocidos como espirituales, pues es donde no hay... Pero no hay nada. En el desierto no hay nada. No hay nada. Estás contigo. Exacto. Entonces, sí, pero eso es ya para una fase de... Sobre todo una fase creativa. Cuando te callas, cuando te callas, dejas de hablar, cuando dejas de generar ruidos, porque nuestra voz, a nosotros es un lenguaje articulado, pero para cualquier otra especie es un uyub, 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 uyub. Estamos... Más chachalacas, güey. Exacto, güey. Para un perro, güey, el perro te ve y dice, ¿qué pedo con ese desquiciado, güey? ¿Qué está diciendo, güey? ¿Qué le pasa? Yo no hablo todo el pinche día y... Es cuando te pones tú a hacer un ayuno, ¿sí? De repente ayunar es bien interesante, güey. Y cuando te vas a un lugar sin tener contacto con seres humanos, sin teléfono celular, después de unas 24 horas, 36 horas de soledad, puta, güey. O sea, tu cerebro resuelve problemas, ve cosas que no había visto, atiende problemas que tú habías estado. Mira, hay un taquito de fideos, padre. Ahí nomás se puede pensar en tortilla de harina, güey. ¿Cómo no? Aquí está... Creo que sí. Ahí se ve, ¿no? Sí, ahí estamos. Ahí está. Tiene un quesito ahí todo. Lo importante es eso. Es que una vez al mes te des la oportunidad de estar en silencio solo y solo. Eso es algo que... De hecho, ¿sabes qué? Voy a escribir... Ya escribí algo acerca de eso en Milenio, pero lo voy a escribir para la próxima semana. Que me estás diciendo 16 años, ¿no? De la columna de Milenio. 16 años cumplí con Milenio. Digo, Milenio, perdón. Milenio. Y me ha ido muy bien, la verdad. Me ha ido muy bien. Me refiero a que es un ejercicio de expresión individual, muy cabrón y de libertad y puta. O sea, de hecho, estoy escribiendo ya el texto de... Oye, son 16 años de un oficio. Claro. Pero vamos. Ese taco, socio, tú cómetelo. A ver. Y te voy a ir explicando. En la Ciudad de México. Dice, pues yo voy bien seguido para allá, ¿no? Y nuestros amigos me decían, eres un pendejo. Sabe ahumado. Sí. Ah, porque tiene chile morita. Sí. Eres un pendejo. ¿Cómo es posible que tengas un taco de fideo con tortilla de harina? O sea, digo, tan pendejo como tú, que eso es una torta de chile aquiles y de tamal. Por supuesto. Así igual de pendejo, ¿verdad? O sea, cállate el hocico, güey. Estás diciendo. Y yo no le veo ningún problema. Bueno. Tiene su estructura, tiene su manera de hacerse. El fideo tiene su técnica. Todo lo que estás comiendo hoy es técnica. No nada más son ingredientes. Hay que saber hacerlo, ¿sí? Hoy por hoy ese es el mejor taco de fideo que hay aquí en la ciudad. Chingue su madre. Que me digan lo que me digan, güey. Pruébalo. No, ya le trajeron uno a ella, mira. No, no, no. No, atáscate. Dale, dale. ¿Es fideo? ¿Tiene algo de carne de hígado? ¿O es nada más...? Tiene tocino. Tocino. El ahumado viene del tocino y del chile morita. Ya. No, güey. Pero es esto que te digo. ¿Y esto es...? ¿Qué es esto? Esto es una actualización de un plato clásico de casa y de cantina. En las cantinas te dan un taco de fideo porque, no, pues, es barato, güey. Pinche pasta. ¿Cuánto vale un peso? ¿Sí? Y le pones una salsa de chile y te lo avientan y está con madre. Dije, espérate. Vamos a hacerlo bien. O sea, bien me refiero a hacerlo para nivel de restaurante. Y a mi estilo. Ahí está. Está buenísimo. Bueno. Para que les digas, güey. Oye, compadre. Y qué onda con la guajolota, ¿verdad? O sea, tú sí lo haces y yo no. ¿Cómo está el pedo? Pero ese es cantinero de aquí. Sí, de aquí en Eugulión. O sea, lo he visto en muchas partes, pero de aquí en la ciudad eso era muy común antes y sigue siendo común. ¿Ok? Oye, chef, en La Paz está muy bueno, güey. Sí me... Y con la cerveza, que hubo le. No. Ah, pues ahí está, güey. Ya me descolocó con el taco. Sí. Ahorita te van a servir varias cosas que son emblemáticas de aquí, de la Fonda. La pandemia. La industria restaurantera, así como la del entretenimiento, que sea la que me dedico yo, pues nos dio en la madre. Valió madre. Absolutamente. Y todo este pensamiento y esto que dices, que es como una especie, sin meternos en situaciones políticas, como de socialismo, en cómo manejas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sigue estando todo tu equipo completo aquí. No, no, güey. No mames. Se fue todos, güey. O sea, me quedé con tres personas. Está cabrón. Sí. Está cabrón. Tuvimos que reinventar el menú, hacer menú para llevar guiso. Cerraste un rato, ¿no? Cerré un tiempo, güey. O sea, ¿qué chingas hacemos? ¿Cómo le hacemos? O sea, es, adáptate, güey. Te aclimatas o te clichingas. Sí. Y hicimos lo que hicieron todos, güey, la mayoría, de que, güey, pues, pum para llevar y pones guisos empacados al vacío. O sea, más o menos todos teníamos un acercamiento. Te metías a la red a ver cómo le hizo fulano y mengano y la chava de allá y el vato de acá. O sea, estábamos conectados. Eso fue la diferencia, que antes en las pandemias no había internet. Entonces, las noticias de cómo reaccionaba una población o una ciudad o en un continente no te llegaban hasta dentro de meses después. Y ahorita ya no. Ahorita llegan. Inmediatamente ya sabes que en Italia están vendiendo pizzas, güey, de no sé qué. Ah, órale. Esa es una buena estrategia. Entonces, pudimos resolver problemas que antes nos hubiera llevado meses darnos cuenta de cómo resolverlos. Ahorita fue inmediato. Entonces, gracias a la tecnología esto nos ayudó un chingo. Y cómo ves que se va a acomodar la industria pospandemia, ¿no? Si es que llegaremos a algún punto, ¿no? Ya salieron con la pendejada de que ya las cosas no serán iguales nunca. Ah, esas pendejos. Claro que sí, güey. Sí. O sea, sí, 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 sí. Va a ser igual. ¿Van a haber cambios? Sí, van a haber cambios. Detallitos. Como en los aeropuertos ahora hay cambios a raíz de cosas horribles que pasaron, ¿no? Sí, güey. Pero mira, yo platicé, yo estaba 52 años y a mí me tocó viajar en 7, 27. Fumando y todo, ¿no? Fumando, fumando. Y yo soy un menor de edad. Yo tengo 8 años. Sí. Y voy al lado de un pendejo, de un gordo que está fumé, fumé, fumé y la chingada. Y quedaba todo agarrando el pedo del vato, güey. En el avión. Pucha, cantina. Eran cantinas, te valía de verga. Y empezaste a toser y te lloraban los ojos y la chingada. Hasta cenicero tenían. Tenían cenicero. Y todavía creo que hay muchos aviones que los tienen y los tienen en el baño porque si llega un vicioso que no se puede contener, por lo menos para que tenga donde apagarlo y no lo vaya a apagar en un lugar donde puede generar un incendio. Por eso existen todavía. O sea, está cabrón. O sea, esos güeyes son bien inteligentes. Pero imagínate la evolución que hemos tenido desde yo de niño, los atentos, hasta ahorita, güey, que ya te tienes que quitar hasta los zapatos porque a ver si no traes una bomba en los zapatos. Que eso ya es pasándose de verga bien, cabrón. Pero es parte de esta evolución. Sí, y lo mismo pasará seguramente acá. A huevo. Pero mira, la pandemia, a menos que nos pegue algo más culero, esta pandemia la verdad estuvo light comparada con otras que sí nos han partido la madre de pinche peste bubónica. De las pastilleras. Oye, güey, eso es una pesadilla. O sea, eso es matar millones de personas. O sea, no mames. Esto mató millones y no tanto. ¿Cuánto van muertos? Sí, en el mundo como dos millones más o menos. Güey, es un chingo. Es un chingo, pero por fortuna no alcanzó las dimensiones de esas pandemias culeras medievales y que dices, oh, güey, que no me toque. Vale, esto es una encacahuatada. Es una tortillita de maíz pasada por manteca a huevo. Y luego tiene una salsa de cacahuate clásica mexicana. Sí, es pollo, tiene pasote y lo que tiene el quesito ese que ves ahí pálido es un queso provolone ahumado. Volvemos con el tema del ahumado, ¿no? Y el ajonjolí que se va a conectar con el humo y la chingada y se conecta con el cacahuate y te va a levantar todos estos tonos terrios y oleaginosos, ¿no? Pues adelante. Oye, vamos a hacer esto, mira, voy a mear. Tú platica o digas mamadas y yo voy a mear y te regreso, güey. Me parece sensacional. No microfoneamos el baño, chef, para escucharlo ahí meando, pero... Yo hago mucho ruido, pero además lo importante no es mear mucho sino hacer espuma. Ah, ahí está. Bueno, pues ahora estoy aquí ya comiendo, muchachos, la encacahuateada, con su permiso. Ah, no la mostré, ¿verdad? Ahí está. Yo le di su llegue, pero... Qué bueno está esto. Sigue la grabación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Güey, oriné como caballo, no mames. Así de... No, sí. Con espuma, salpique. No, oye, me voy a checar la próstata, no mames. Ya está. Oye, hablando de vecinos, este... No, no estamos hablando de vecinos, pero tuvimos... Hace muchos años vivíamos en otra casa, ¿no? Y en otro barrio. Y tuvimos unos vecinos, güey. Y se la pasaban peleando, se gritaban y la chinga. Y no sabíamos qué estaba pasando, pero se oían que había ahí una cosa, ¿no? Entonces escribí un cuento basado en eso. Eso es a lo que voy. Mira, este cuento es un reflejo de... Mi percepción de ese incidente, ¿no? De eso que vivimos, que estaba el güey de la casa de enfrente y lo oías que estaba siempre diciendo mamadas. Entonces escribí este cuentico recordando eso. Y dice, ¡se matan! Así se llama. Los vecinos se están matando. Gritos, portazos, objetos contundentes impactando paredes, cerámica y vidrios haciéndose añicos, perro ladrando histérico, loro excitado imitando y pegando de alaridos, pero riendo por dentro. Gato sabio y sigiloso escondido y mirando, tetera olvidada, silbando furiosa en la cocina, cucaracha volando, niña llorando, botella de vodka reventada evaporándose en el suelo, vecinos asomándose, curiosos, sonidos percutivos fuertes y contundentes de aquí para allá, pasos, la casa temblando toda, y de pronto un largo y prolongado silencio. Los vecinos se han matado. ¡Guau! ¡Qué bonita imagen! La fuiste pintando, ¿no? Así. Exacto. ¿Esto te imaginabas que estaba pasando con los vecinos o fue...? No, eso fue después. Esto fue años después, cuando empecé a escribir este libro. Me acordé. Dije, ¡Ah, no mames! Y le dije a mi mujer, ¿te acuerdas de los vecinos que discutían? Sí. Entonces, me lo aventé así como en seis minutos, ¿no? Ya. Entonces, pero ahí está el humor. O sea... Sé que es como una pregunta muy amplia. A ver, a ver por dónde la enfocamos. Pero, ¿cuál consideras tú que es, siendo tú ávido lector, así, lectura fundamental para alguien en nuestros tiempos? O sea, si tú le pudieras recomendar un libro a alguien ahorita, ¿cuál sería? Sé que está amplio. Tiene que ser humor. Punto. Tiene que ser humor. No podemos estar leyendo ahorita cosas demasiado serias. No podemos leer cosas que nos comprometan a asumir una postura tensa. No, no, no. Tenemos que aprender a relajarnos. O sea, no es viable. Entonces, ¿qué recomendaría? Mi libro. Primero que te digo, a huevo. Pero, creo que el mamotreto del Quijote hoy es una medicina muy necesaria ahora, justo por el tema del humor y de la locura, pero es un tema que no va, que va en contra de la brevedad de la que hablábamos. Entonces, chinga madre, güey. O sea, te diría que el Quijote como primera opción, pero no se va a poder por el tema que está muy largo y la gente te lo va a tirar el libro, lo va a dejar abandonado, ¿no? Claro. Y con todo, hay que hay una, hay una edición ahorita de la Real Academia que te cagas, güey, porque viene súper anotada. Sí, sí, también hacen una, hicieron una de Cien Años de Soledad, también muy bonita. claro, hay una, y luego está la Real Academia de la Lengua Mexicana, o la, no, yo creo que ya no, no, la Academia de la Lengua Mexicana, no. Oye, eh, ¿sabes qué? Dame, quedó la costilla de ayer, ¿verdad? La que hicimos, a mí sí dame un taco, en harina, güey, con una rajita de aguacate y un verde arriba, así chingón. Ok. No, es que ya se me antojó, uf, de madre. Oye, entonces, eh, Quijote no, humor, creo que nos vamos a las fábulas de Monterroso, jalan bien, sí, es uno de mis, de mis maestros, ¿no? O sea, de mis héroes, porque yo escribo pura cosa breve. Sí. O sea, cuando despertó el dinosaurio seguía ahí, o sea, no mames, pero creo que Monterroso podría jalar, eh, ¿Pow? No, Pow no tiene humor nada, ¿no? Al contrario, no, pero es, este güey es, es un pinche visionario. ¿No habrá sido humor de la época? O sea, como, como una manera de, de, de chocar ahí. No, el choque que él generó fue haber mandado a chingar a su madre el fantasma gótico, que era un fantasma aburrido, o sea, ¿a quién le da miedo? Y por el amor de Dios, ¿a quién le da miedo entrar a una mansión del siglo no sé qué? Y se oye en cadenas, y se oye un rechinido, y una sombra, y un suspiro, y un, ay, no seas pendejo, esas, ya ni los niños se asustan con esas mamadas. Ese fantasma gótico ya se murió a la verga, y este güey lo mató, ¿sí? ¿Qué hizo este cabrón? Dijo, oye, a ver, espérame, vamos a actualizar esto. Está hablando de la primera mitad del siglo XIX, ¿eh, güey? Lo que hizo Edgar, mi tío Edgar, fue colocar o trasladar el área del terror a lo psicológico. Entonces dijo, no, ya el fantasma no es el que asusta, es el pinche ser humano lo desquiciado loco, güey, que el que está haciendo todas esas mamadas. Hay un cuento que es el barril de Montillado, que lo he reseñado dos veces en milenio, ¿sí? Que es un estudio muy preciso acerca de la envidia, y cómo la envidia lo lleva a sus últimas consecuencias, que es el homicidio, ¿no? Hay otro que es los asesinatos en la calle Morgue, que hay una persona, un Sherlock Holmes, que está viendo a ver quién mató, quién cometa esos asesinatos, y al final se dan cuenta que es un orangután que se escapa de un circo. O sea, es la fuerza de la naturaleza irracional, ¿no? Así impetuosa la que está haciendo esto. No hay una lógica detrás del homicidio. Verga. O sea, ¿qué pedo? Entonces el terror está focalizado en la naturaleza desatada, que no tiene sentido y que no tiene un porqué, y en las pasiones humanas, en los pecados capitales, por ahí también, ¿no? Entonces eso es lo más culero de lo que este hoy hizo. Eso es una actualización del género del terror. Claro, porque además creo que el terror es una fotografía cultural de lo que está pasando, ¿no? Totalmente. El terror y el humor se conectan en el fondo de una manera muy perversa, ¿eh? Sí. Muy cabrona. Aquí lo vas a poder ver. Nada más que aquí le cargué la mano más al humor que al terror. En mi libro que sigue de cuentos son de terror. Es el compañero este. Todavía me falta. Sí, porque ahorita, ¿qué nos da miedo? Ahorita nos da, nos da miedo, estoy pensando como en las películas. Los morenistas. Como lo que vemos ahí, ¿no? Sí. Nos da miedo, nos da miedo el gobierno, nos da miedo, estas películas donde la gente no puede hablar y no puede ver, ¿no? O sea, creo que nos da miedo un poco el fin del mundo, ¿no? O sea, como que a mí me parece como muy curioso como en las películas te da miedo, pues, que lleguemos a estas sociedades distópicas, ¿no? No, pero bueno, la distopía ya la estamos viviendo, empezando por ahí. Eso es lo curioso. Ahí es donde estamos ahorita, pero lo vemos como en las películas porque de alguna manera pensamos que estamos bien. Mira, ¿sabes qué? Yo voy a escribir un cuento en donde ahorita se me ocurre, para que veas cómo funciona mi cerebro, ¿no? Ya. Si me ocurre escribir un cuento en donde este escritor visionario dice, oye, ya se consumieron todas las distopías que teníamos. No mames, hay que escribir unas nuevas, porque entonces, ¿qué vamos a tener en el futuro? Nada. Vamos a tener cosas alegres y no podemos vivir así. No, déjame escribir una distopía para que el humano se vaya preparando para el momento que ocurra, ya la tiene, ya tiene el modelo, ¿no? Ya. O sea, se va a hacer el cuento. Hay, hay este, me recuerda a una, hay un, hay un comediante que hace como humor surreal, ¿no? Y tiene una serie ahí de humor surreal en Estados Unidos y cuenta la historia de un señor que empieza a escribir la carta de suicidio perfecta. Ya. Entonces empieza a escribir la carta de suicidio más perfecta del mundo y es tan perfecta que nunca acaba de escribirla. Entonces sigue escribiendo, sigue escribiendo y el punto es que se vuelve tan famoso por su carta de suicidio que al final se vuelve muy famoso y todo mundo quiere leer la carta de suicidio. Entonces todo mundo se empieza a suicidar en el planeta por leer su carta de suicidio y él nunca se puede suicidar. Oye, se te está enfriando. La Zamorana es una tortilla de nixtamal que va frita con huevo, ¿sí? Ajá. Tiene un adobo de chile mulato, por eso el color negro, es un chile negro, es una carta que el mulato es un poblano verde seco. Entonces tiene un aroma y un sabor mucho más afrotado con una especie que no tiene, una especie, perdón, que no tiene el chile ancho, que es el mismo chile, pero rojo. Entonces cambia mucho. Tiene queso cotija, ¿sí? El de verdad, no es limitación y epazotito. Bueno. Esa es la Zamorana. Este... Que aquí aparte hacen sus tortillas, ¿no? Nixtamalizan aquí. No, lo hacíamos antes, pero sabes que hay un molino que las hace mejor que nosotros, güey, y no seas pendejo. O sea, mira, deja que la gente que sabe hacer su trabajo lo haga y no te pases de inteligente, güey. Mira, lo que te come de la Zamorana, este, te voy a leer la galleta de la suerte. Es más dulzón, te fijas. Bueno, la galleta de la suerte. La otra noche fui a cenar al restaurante chino. Al final de la comida bebí el té y me ofrecieron una galleta china de la suerte, de esas que son amarillas, crujientes y parecen cucuruchos aplastados. La tomé entre los pulgares e índices y al romperla, escuché un pitido apenas audible y entonces un chino diminuto y rabioso salió de las entrañas de la galleta y blandiendo un filoso puñal, sentenció, vas a morir. Nervioso, pagué la cuenta y salí de ahí tan rápido como pude. Hace días que no salgo de casa. O sea, es un absurdo, pero decir, a ver, ¿por qué? ¿Por qué todas estas pinches galletas de la suerte siempre son buenas? ¿Por qué? O sea, siempre que es, hoy tendrás un año de, 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 de grandes ganancias y de, de un amor y de, ¿por qué? O sea, la realidad no es esa. Siempre he dicho que las galletas tienen dos tipos, son dos categorías. O te toca proverbio. Sí. Así, ¿no? Como de, el dinero es, este, de más importante que no sé qué. O, te toca, es un pinche consejo pedorro. Pedorro que no me da el caso hoy. No, ya tengo yo, de hecho, diseñadas para la Fonda China. Esto es verifico. Es algo que mi mujer me está prohibiendo que lo haga, pero mira. Uy, ya vi por dónde va. Tiene mensajes que tú lo abres y dices, vas a morir de cáncer de próstata. ¿Sí? Targets de las de infortunio. sí, del infortunio. Las galletas, son las galletas del infortunio. Pero pueden ser, es un humor que no todo el mundo va a entender. O sea, si yo te digo que vas a morir de cáncer de próstata, igual y tu papá se murió de eso, igual y tienes un primo, un talgo, o sea, y, y te va a cagar al palo y vas a decir, bueno mames, esto está muy mal, pero el tema es que tú y yo tenemos que manejar el humor, tenemos que estirar la liga lo más que se puede, güey, ¿sí? Porque ese es nuestro trabajo, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo soy un humorista en términos literarios, tú eres un humorista en términos de stand-up y de interacción humana directa, ¿sí? Histriónica. Entonces, pero los dos estamos haciendo exactamente lo mismo. Igual y le puedes dar la elección. Sí, claro. Comensal, ¿no? Como, oye, tengo de la fortuna o del infortunio. Exacto. Pero te aviso que te atienes a las consecuencias, Y nada más por puro pinche morro vas a ver cómo vuelan las del infortunio, ¿no? Buenísima la zamorana, ¿eh? Pásame, porfa, el taquito que viene, te lo voy a, te lo voy a presentar, ¿sí? No, ese es tuyo, ese es tuyo. A ver, este es nuevo, este lo acabo de implementar, es una receta que ya tenía, y esto es muy norestense, o bueno, es mi interpretación de lo norestense, como hablamos hace rato. Una tortilla ribeteada, para empezar, que eso es un clásico, el quemadito le va a dar la textura y le va a dar un sabor. ¿Te gusta mucho la tortilla ribeteada, verdad? Con el puchero, no hay puchero sin esto, ¿eh? O sea, empezando por ahí. Y luego los pendejos, cuando subí esa foto, empezaron, está quemada, tu tortilla está quemada, eres un puñetas, ¿no? Puñetas eres tú de ignorante, güey. Bueno, tiene un salteado de res, ¿sí? en un mole de chile piquín, ¿ok? El molito, eso no existe, si yo lo inventé. Entonces, el mole, que lleva chile piquín, que lleva jonjolí, que lleva un poquito de cacahuate, un poquito de varias cosas, Entonces, pruébalo, y para equilibrarlo, tiene una cebolla morada encurtida, para acidificar un poco ahí, y un verde ahí, para refrescar. Y déjenme buscar otro cuentico, mientras ustedes, por aquí tengo otro, mira. Sí, claro. Ah, mira, volviendo con lo de los vecinos, ¿sí? A mí, yo siempre he tenido relaciones muy extrañas con mis vecinos, ahorita no, porque mi compadre, la manzana, pues es compadre, y esa parte es vecino, y además es colega, vive al lado, y con él no tengo broncas, pero siempre tengo problemas con vecinos, ¿sí? Porque me caga la gente. Entonces, ¿Y se tocan vecinos de los que dices, ¿por qué chingos me salvó todo el tiempo? ¿Se tocan vecinos amistosos? No, no, teníamos un vecino que ya se fue, que estaba yo en la banqueta, se cuenta, pues no tengo, no tengo pasto, entonces tenía yo, en mi banqueta tenía, mi mesita estaba trabajando, y llegaba este güey con su cerveza, a platicar, lo que ha habido, ¿qué pasó vecino? ¿Cómo estás? Yo estoy trabajando, ché, o estoy leyendo, me estoy fumando un puro, escuchando música, güey, y ¿qué quieres? ¿Qué ocupas? ¿Yo te puedo ayudar? No, aquí no más, aquí no más. Ya sabes, esos güeyes que andan en chanclas, así con camiseta toda ruida, güey, que les vale ver. Luego está en la calle y nada más ahí, sí, así en ese pendejo engrosándola, güey, y yo estoy como que, ¿neta? Eso es una pesadilla, para mí es una pesadilla, entonces, y así varios días, hasta que un día le dije, socio, ahí te encargo, güey, estoy haciendo esto, chile, güey, sí, está bien, y se quedaba, el pendejo se quedaba enfrente de mí parado, güey, pues, conviéndome, güey, me agarré esto y me metí a mi casa, dije, no, no puedo con este pendejo, güey, chile, güey, bueno, esta, se llama, este cuentico se llama Explosión, la casa del vecino estalló en mil pedazos, esto ocurrió cerca de las cuatro de la madrugada, todo el barrio se secudió, desperté sobresaltado, sudoroso, y tallándome los ojos, recorrí de inmediato la cortinilla de la ventana, vi los cuerpos del vecino, su familia, y su grotesca y ruidosa mascota volar por los aires, envueltos en humo, llamas y espantosos gritos, puta madre, parecían fuegos artificiales, acabaron a mitad de la calle, unos cuantos montoncitos carbonizados y grises, rescoldos que al acercarse, todavía irradiaban un poco de calor, ahí se ve la neurosis de los vecinos, ahí se ve que te cagan, o sea, los quemé, los carbonicé, o sea, mi imaginación se deshizo de ellos, pero que no vaya a querer la manzana, mi compadre que está hablando de él, todavía hasta los convertiste en carbón, o sea, en un ingrediente hasta para cocinar, así como mira, ya son útiles, así como carbón, sí, pero ahí está, ahí está mi psicosis, o sea, para que veas cómo me enerva, que se metan conmigo, me caga, no te acerques a mí, no te invité, güey, en la cocina, ¿qué es lo que más te encabrón? o sea, ¿qué detona, qué detona al chef Herrera enojado en la cocina, ya con el equipo trabajando? Que mis cocineros tomen decisiones, y decidan hacer cosas que no están dentro de mi agenda, que no son parte de mi receta, compadre, yo lo que les digo, tú eres un copista de mi receta, no un intérprete, eso hazlo en tu puta casa, aquí haces lo que se dice, ahí lo que dice la receta, y lo que yo digo, se chingó, gracias por tus ideas, te quieres divertir, quieres hacerlo de tu manera, pon tu puto restaurante, mete tu dinero, maneja tú a la gente, lidia con la SAT, lidia con clientes difíciles, lidia con proveedores que te quedan mal, lidia con todo eso, pero aquí no me vengas con tu pendejada, de que tú sabes más que yo, o eres más verga que yo, no compadre, puede que seas más verga que yo, sí, claro que sí, pero no es tu restaurante, es el mío, te vas a chingar a toda tu puta madre, gracias. Es mi perro, yo lo baño, como dicen en mi casa. Eso es lo que más me caga. Eso. Bueno, pues chef, nosotros vamos a seguir aquí comiendo, pero, pues muchas gracias por la plática, ahorita ya cortamos, porque, sí, me imagino que vamos a seguir comiendo, ¿no? Si no, yo quiero seguir comiendo. a huevo, tú, da por hecho eso, no te preocupes. Qué pinche honor platicar contigo, eres bien a toda madre, no solo en la cocina, sino que también eres alguien que, que me parece, es un pensador muy interesante, y, y, y gracias por el tiempo. No, gracias, y la pasamos a toda madre, y pues que se repita, yo otro día te invito a ti, a mi podcast, y hablamos entonces ahora sí, del stand up, y de todo este medio de humor, y toda la crisis que tenemos de humor en el país. Por favor, chingón. Eso, yo voy feliz de la vida. Muchas gracias, vengan aquí a la Fonda San Francisco, es el restaurante del Che Ferrara en Monterrey, y también tiene Paso del Norte, y próximamente, pues ya nos pasaron aquí, la información que viene en la Fonda China, y, pues nada muchachos, pasenla muy bien. Bye bye. Gracias, hasta pronto. Ya acabó este pedo del podcast de Alex Fernández, con Alex Fernández. Chigas o mar.